Es muy lejos que la voz es mi voz cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos se irán a buscar la boleta Y que se abrirá como mi corazón cuando tenía cerca Y que pasará que los sueños pasan, puede ser mi rato, se le va a morir Y que pasará que los sueños pasan, puede ser mi rato, se le va a morir Será, será, será esta noche ideal que ya nunca se olvidará Por el rey de cantar, bailar, disfrutando la linda Olvida de hoy la tristeza y el mar y tanta pena del mundo Y que pasará que los sueños pasan, puede ser mi rato, se le va a morir Y día a día, porque estuvieras, porque vinieras conmigo Y día a día, por no sentirme así, por no vivir así, perdido Procuro olvidarte 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 Cuando yo te abro Javier, ah, sabes lo que yo quisiera, y no he estudiado de esas miembros, al jugar con mi cariño, al tratarme igual que a mi niño, al igual de venir en ese fondo que sí. Siempre estás diciendo que te vas, que te vas. Vives preparando tu espacio, y juras que has comprado tu pasaje, siempre estás diciendo que te vas. Tu pasaje en serio te escucho sin hablar. Te envías o no, a mi amor así en los ojos, quiero decir realmente tú te vas. Siempre estás diciendo que te vas, que te vas. Vives preparando el equipaje, y me juras que has comprado tu pasaje. Siempre estás diciendo que te vas. Siempre estás diciendo que te vas. Siempre estás diciendo que te vas. Con paciencia que te escuchas, cabrán. Te envías o no, a mi amor así en los ojos, quiero decir realmente tú te vas. Que está enamorado él. Que es tu vida en Novie que es tu vida. Confundir la noche con los días. Estará enamorado él. pedir que me esté jodidón. Cu esta lengua en Novie. Vivir con el corazón desnudo. Vino en el tiempo y su herida Contempló la vida desde arriba De las aves de la más pequeña Olvidó la muerte y la tristeza Estaba enamorado es Y de la alma de clariones y rosas Estaba enamorado es Escúchale como se nota boca Estaba enamorado es Respira el aire más profundo Estaba enamorado es Confundir la vida con loco Estaba enamorado es A vuélve, a vuélve Como haces ahora De una vez que la te A ti te falta el coraje Que se vea mi deshonorado Para la única madre Para decir que te vas Y al doblar esa esquina Solo me sabe llorar Para eso me sabe llorar Que no cabe en la verdad De que mi vida te irá A vuélve, a vuélve A vuélve, a vuélve Como has vuelto de mil veces Para decirte, para decir que te vas Estaba enamorado es En la verdad Y al doblar esa esquina Que no cabe en la verdad ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!